Júrame que no es pecado sentir ese amor Que rompe con las velas Que vale más que mil plegarias No es el pan, es lo que siente mi corazón Lola, comé despacio que te vas a atragantar No, claro, pasa que estoy un poquitito apurada Sí, ya se tenés que ir al colegio, vas a llegar tarde Sí ¿No? No ¿No? No Es que, no tengo que ir a ver a Pedro, viste ¿Y el colegio? Bien, gracias Le pasamos un beso porque... Bueno, está bien, está bien ¿Puedo acá? Anda a ver a Pedro Avisá, avísá en el colegio que no vas Vamos, vamos con toda mi alma Cuidate ¿Querés un poco? No querés, basta Ahí está, nena Noche dura, Tommy Sí, sí, pero bueno, terminó todo bien, por suerte Bueno, cosas especiales, ¿no? ¿Qué pasaron? Lo de este chico, lo de la aparición de la Virgen ¿Qué aparición de la Virgen? En el convento, ¿no viste? No entendés que apareció un... No, no sabía nada ¿Para que apareció una imagen en la pared? No, pero seguramente es una imagen cualquiera Lo que pasa es que a la gilada le encanta, flashea Y ya piensan que es un milagro Igual a nosotros nos viene bárbaro, así que adelante con la psicosis No me gusta que te rías así de la fe de la gente ¿Pero vos creés en esa estupidez? Yo creo en los milagros, sí Y no sabemos si esto es un milagro o no Y si no lo es, tampoco es para reírse Bueno, vos lo habló el presidente del Partido Moralista Ay A lo mejor no lo voy Andá con cuidado, ¿eh? Fijate, fíjate en el baño del convento Si no aparece ahí una mancha, algún santo ¡Gordo! A mí me pasó, a mí me pasó, te lo digo Padre, padre, ¿podemos hacerles algunas preguntas? Es cierto que... No, por favor, es que nos pasara Por favor, queremos que nos pasara Padre, ¿qué opinas? Padre, por favor ¿En qué andan ustedes? No, se lo voy a explicar Porque yo voy a decir cualquier cosa La idea es... Es cualquier cosa, Esperanza O sea, ¿vos pensás cobrarle a la gente? Una monedita Para el convento, digo Es para arreglar cuestiones que veo que no... Está muy mal lucrar con la fe ¿Dónde está la Virgen? Ahí hay una de las vírgenes Mire eso, padre Está humilde Está llorando, eso es mucho más caro, ¿eh? ¿Dónde están las otras? Por doquier, padre Hay vírgenes por doquier Hay milagros por todo el convento Venga, ¿te muestro? Por favor Esta mancha está a la misma altura Que la mancha que está en el patio, ¿no? Y la mancha que está en el otro cuarto Sí ¿Sí? Bueno, algo de plomería entiendo ¿En serio? ¿Sabes de todo? Y un poco de todo Y esto es humedad Esto es un caño roto de la calefacción O algo por el estilo No digas más eso Pero... No, no No, no puede ser Lo que usted está planteando Sí, pero es así ¿Por qué? No La gente ve otra cosa Cuando ve eso Bueno, sí, ya sé La gente ve otra cosa Por eso hay cuatro cuadras de cola Pero bueno, la gente tiene fe Que va a ser Sí, obvio ¿Por eso? Digo, pienso, ¿no? ¿Por qué cortar la fe? Digo, es algo que hay que mantener La fe de los padres No, no, no En este caso no es prensa Porque estaríamos mintiendo Vos tenés que hacer esto Tenés que ir a avisarle a la gente Que se vaya Que es una falsa alarma Y llamar a un plomero urgente Porque se va a hundir Como el Titanic esto En cualquier momento Es terrible Oye Era lindo que sea la Virgen, ¿no? Sí Sí Hubiese sido lindo Lamentamos mucho lo que pasó No Mira, yo eso de la mancha de humedad No me lo creo Porque yo vine acá Con un dolor de cintura Que no podía más Y no sé Ahora Ahora me voy a echar una piba Y eso que yo no la vi Sí, bueno Es una cuestión de fe Me despido como es Cuando quiera venir Yo estoy acá Rezamos juntas La fe es algo que viene De adentro de nosotros, ¿no? Que es del corazón Sí, mi querida Tenés mucha razón Es una cuestión de fe Que Dios Que Dios te bendiga A usted también Muchas gracias 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 Nos vemos, vaya Chao Chao Ay, listo Todo esto, padre Estuvo bien lo que le dijiste A las mujeres ¿Sí? ¿Le pareció? Sí, claro que sí Sí, sí Porque la fe y la esperanza Están en el corazón Bueno Bueno Me alegro que hayas aclarado todo Me voy a la sacristía A preparar la misa Cada mañana El sol comienza a brillar Chao, gracias ¿Listo? ¿Laminó? ¿Lo arregló bien? Sí Bueno, perfecto Qué buena Me voy yendo ¿Sabés qué? Estaba pensando Que hubiera sido lindo ¿No? ¿Qué? Sí Sí, claro Sí, hubiese Hubiese sido lindo Sí Sí Bueno Nos vemos Nos vemos Espere ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Floreció? ¿Qué? ¿Qué? ¿Floreció? Sí, sí, veo ¿Y? No, claro Usted no No, que Esta planta Apareció siempre Que no iba a sobrevivir Y Te acaba de salir esa flor Es muy linda, ¿no? Sí, es muy linda Bueno, quizás Tal vez, digo, ¿no? Con toda la fe que se vivió En este lugar Durante todo el día Le dio fuerza para vivir Y florecer Qué lindo lo que dice Sí Bueno, no Creo eso Yo también creo eso Que cuando hay fe Y buena energía Y amor Cualquier cosa puede florecer Sí, claro Cualquier cosa Una flor A una persona O A una relación Hay que acordarse De real Sí, claro Bueno, me voy Yo también Nos vemos Adelante Permiso Buenos días Buenos días Buenos días ¿Novedades? ¿Esperanza? Estábamos por preguntar a usted Si tenía alguna noticia No, conmigo no se comunicó ¿Con el convento tampoco? Estoy desesperada Estoy con el corazón en la boca Tranquila Bueno, madre No se ponga así No nos podemos poner todos tan nerviosos Porque es simplemente un examen de manejo Yo estoy segura que ella lo va a dar bien No, Clara Lo dudo Madre, no me diga eso ¿Por qué? Y porque Esperanza No practicó demasiado No sé No, no, no es lo que se dice Un asa al volante Además Le quise enseñar Y no me dejó O sea, es una chica Que no tiene paciencia para aprender Acuérdese Los nervios que nos hizo pasar Cuando rindió el examen de teología ¿Qué ha sido? Como estábamos todos ¿Qué le habrá pasado? No sé Pero decís que le tendríamos que haber preguntado No sé Hermanas Hay que cerrar la puerta ¿Eh? Hola, padre ¿Cómo están? ¿Volvió Esperanza? Sí, volvió Esperanza ¿Dónde está? En la cocina ¿La cocina? Ah, bueno, gracias Permiso ¿Cómo te fue Esperanza? No me digas No te fue nada Nada Bien, ¿no? Bueno, bueno, bueno Con esa carita Me parece que a la estresita del coro No le fue bien el examen, ¿no? Bueno Es que toda la vida La verdad, querida No se puede Eh, Genoveva No corresponde Que usted Le hable así Y a Esperanza Deje, padre Deje 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 Dejela Está bueno que se exprese Que diga todo lo que piensa Vamos, que no me va Vamos Pero no lo tomes como algo personal De verdad Simplemente que en la vida Bueno, uno no puede desear ¡Aprobé! 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 Tengo registro Que no me va Hago taca Primera Voy Tengo registro Estén muy contentas Que no me va Hermanitas Hermanitas Una mención especial Para Esperanza Que dio muy bien Su examen de manejo Sabíamos que ibas a poder Bien Yo siempre confío en vos ¿Vio, padre? Bueno Es un examen de manejo No, tampoco exageremos No lo minimices, Esperanza Estuviste muy bien en aprobar Muy bien Ojo que yo escuché Que hay gente que va Tres, cuatro veces A rendirlo Y así todo Mirá si tenías que volver Qué papelón No, no, no Por eso no le puedes Pasar nunca A Ferencita Porque imagínese Está genial en todo ¿Por qué no hablamos Otro tema? Digo El clima Frío calor Frío calor Uy, no Se enferma viejo así ¿O no? Si mañana Mañana habría que ir A buscar a la hermana Celeste Al convento de la Asunción No se preocupe Guayó, madre No, no se puede esperar Un poco para ir A buscar a la hermana Celeste Me duele la panza La verdad Mejor que se ocupe El padre Tomás Que tenemos que ensayar Con el coro Para la boda Del subcomisario Sí Fue todo tan rápido Que no tuvimos tiempo De ensayar Qué lindo que haya gente Que siga apostando al amor ¿Qué pasa? Agüita 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Clara? Que te pusiste nerviosa por algo Me astraganté con un arroz Se me metió un arroz en la nariz Nunca se te metió un arroz por la nariz La verdad que no Una arroja más que en la vida, ¿no? Estos comentarios siempre son muy maliciosos, ¿eh? ¿Qué parece? Yo no dije nada grave ¿Qué te pasa, Clara? Nada más Tienes que hacer un favor Vamos No No, justo ahora no Lo lamento, pero no va a poder ser Estamos teniendo una charla súper reimportante No, no escuché bien Es importante lo que tenemos que hacer para el convento Está bien, padre Está bien, ahora lo vas Yo te, lo que te pedí Lo que estábamos hablando, Lolis Eh, no vas nada No sé si se entera No vas nada Hasta que yo hable con vos Me voy Pero nada, ¿eh? Nada, nada Ni si te ocurra nada De lo... Bueno, listo Ahí está, padre Vamos, ¿qué, qué? Después me vas a contar en el camino Que estabas hablando con Lola ¿Qué camino? No vas nada, no vas nada No, no Quiero saber Sí, está, está, está No, porque vamos a ir a buscar a la hermana Celeste Ah, en serio, buenísimo Sí, sí, muy bueno Sí Eh, ¿trajiste tu registro? El registro, digo, de manejar, de conducir ¿Mhm? Lo trajiste porque yo me lo olvidé en mi casa ¿Y? ¿Y cómo, Esperanza? Esperanza, no puedo manejar Tenés que manejar vos Sin registro no se puede manejar ¿Lo trajiste? ¿Mhm? Bueno, vamos yendo ¿Estás nerviosa? No tengas miedo No pasa nada Tengo fe, yo te tengo fe Este día es que debut Y conmigo Dale, vamos No pasa nada, ¿eh? Relajate, Esperanza ¿Vas bien? Estoy relajada, padre Contale tus brazos, entonces ¿Por qué quieres? ¿Que me prende un pucho? ¿Me está cargando? ¿Por qué un pucho? Si no, fumás No, por eso Relájate, hacerme caso Disfruta de lo manejo ¿Qué hacés, Esperanza? Por favor, ¿qué hacés? No Levantate No, sí Es que, padre, mira para adelante Pero estoy mirando Pero mira lo que es esto, guapa Guapa, uno se resbala al toque Me está cargando este auto No se hace chiste cuando uno maneja No, ya sé Mira, mira, solo es Dale Chau, chau, chau Ay, qué atentos Venir a buscarme Muchas gracias Hola ¿Cómo estás? Bien, soy la hermana celeste Ah, sí, bueno Sos famosa No, no es para tanto Aparece un ratito en televisión Nada más ¿Cómo te llamás? Esperanza Hermoso nombre Es nuestra conductora asignada Oh, me encanta que sea una mujer que maneja Perdóneme, padre Pero yo creo que la mujer al volante Es mucho mejor que el hombre Es mucho más atenta Más decidida ¿No, Esperanza? Opa Vamos, vamos que tenemos una valija Que subir y subir Sí, mejor Sí, vamos, vamos Suba, suba Pónganse a comer Por eso me trasladaron al convento Santa Rosa Porque la verdad que se me había ido la situación de las manos ¿No? Yo necesito paz Claro La verdad que si me hubieran dicho que iba a tener este éxito en el concurso La mejor voz No sé si me hubiera animado a hacerlo Qué loco participar, muy bueno Pero ganar ¡Epa! Está bueno, sí Pero te cambia todo Te cambia todo Eso sí Esperanza, cuidado con el camión que lo tenés muy adelante Lo vi, lo vi Pero bien, ¿estás contenta de haber ganado? Sí, bueno, no Tampoco gané Saqué el tercer lugar Bueno, pero está muy bien Sí, está bárbaro La gente por la calle me pide autógrafo No, ¿en serio? Sí, ¿qué se siente? No, es tremendo Pero además me dicen que tendría que haber ganado yo O sea, cosas que pasan, ¿no? No te hagan a un mil Seguro que sí No, seguro Me encanta Me encanta Bueno, Esperanza también canta increíble No me digas Sí, es la voz principal del coro Ay, qué bueno ¿Qué dices? Madre, ¿qué dices? No, además canta más o menos Es una exageración No, 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 no Cantás muy bien Mirá Es jazz cuando cantás No, no Cantás con la vida Cántalo un poco, hermano No voy a cantar Sí, sí La vida tiene sus penas Sus cosas para olvidar ¿La conocen? ¡Muy bien! La cambio mil cosas buenas Ay, dale, sí Está buenísima Divina Pero por suerte siempre brilla el sol Y siempre brillará Y la esperanza Ya no se irá Pero por suerte siempre brilla el sol Y siempre brillará Y la esperanza mía nunca morirá Y la esperanza mía nunca morirá ¡Ay, qué rico! ¡Me encantó! ¡Dense! ¡Es el álbum rojo! Ay, Dios ¿También? ¡Dense! ¡Se cruyó! ¡Pare! ¡Se cruyó! No, 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 no 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 No, no, no se cruyó Estaba en rojo el semáforo Esperanza Continúe, caballero Bueno, ya está Un accidente Buen día Permítame que le explique Los papeles Señor oficial Agente Soy la hermana Celeste No me reconoce Finalista del programa de la tele La mejor voz Tercera, Salí La felicito Los papeles del vehículo y el registro Por favor Me mentiste Me dijiste que habías aprobado el examen Bueno, no me quedo otro, padre Usted vio como me cargaba Genoveva Fui responsable de lo que hiciste Nos pusiste en riesgo a todos Un momentito, ¿eh? Que yo manejar manejo regio Mi problema Es estacionar Por eso no me hable como si fuera un asesino al volante Recordemos que estamos en este establecimiento Porque la hermana Celeste quiso coimear al policía No, 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 coimear nada Darle un CD a cambio de que nos des permiso Para circular hasta el convento No quiere decir coima Coima es otra cosa El poli no pensaba lo mismo Acá el problema no fue que vos no tenías registro solamente Y que la hermana No, no Quiso coimear un poco al policía Acá el problema, ¿sabés cuál fue, Esperanza? Que te quisiste escapar Un momentito Yo no me quise escapar Yo estaba estacionando Y salí un poco rápido Y casi te subís a la venda Levántese, hermana, por favor ¿Yo? Sí Va a quedar detenida hasta tanto el juez resuelva su situación Ay, no ¿Qué? ¿Cómo que detenida? ¿Sí? ¿Cómo que detenida? Sí, manejar sin registro es un delito grave No se muevan de acá No, no, no puedo creer que nos esté pasando esto ¿Pilloni? ¿No sabes lo que pesa esto? No me mire así ¿Cómo querés que te mire, Esperanza? Si me como que te mire Silencio, por favor Perdón Sí, sí Ustedes dos pueden retirar Ay, menos mal, qué suerte No, no, no Hermana, ¿cómo no vamos ahí? Vamos a lanzar la esperanza, por favor Se lo que no tenemos que dar a ayudarle Sí, padre ¿De alguna forma se puede solucionar esto? Ya sé Ya sé Señor Poli Me gustaría hacer mi llamada Te lo vi en las películas Sé que cuando uno está en Naca Puedo hacer su llamada ¡Quiero mi llamada! Levante esa hermana Ay, Díaz, por favor Me las pusiste apretaditas, ¿eh? Jorge Gracias por venir Perdón, ¿eh? Que te molestamos No, nada, sé que De verdad no es nada Chicas, les voy a hacer llegar unos CDs Pueden aplaudir si quieren Ay, gracias Ahí va Ay, me saco, me saco, me saco Chao, chao Gracias, Jorge Muchas gracias De nada Gracias por venir, Jorge Seis, no sé, que hoy es un día presente Casadas, estará bien Es un placer ayudarnos Ay, no, no, fue tremendo Una injusticia todo esto O sea, con esa cómica ¿Por qué no nos lo paren? Por favor, te lo pido Terminemos acá Vamos a necesitar un casamiento Es verdad, me llamó Alicia Y estaba muy preocupada ¿Quién es Alicia? Mi mujer, mi esposa Ya estamos casados Pero se los pico en el hombre Por favor Buenos días, Díaz Buenos días Dios, Dios Jorge Al fin apareciste Ahora te voy a explicar Por mi culpa No No, está bien, perdón Perdón, perdón Padre, necesito hablar con vos Vamos Sí Vale, ahora, ya, ya Me parece que está todo mal No entiendo nada ¿Qué pasó? Mejor que tengas una muy buena excusa ¿A dónde vas, Alicia? Nos tenemos que casar nosotros ¿Qué pasó? Yo no me quiero casar Ah, se pudrió todo, ¿no? ¿Me pueden explicar qué está pasando? Por favor Ojalá pudiera Ojalá pudiera Ojalá pudiera Ojalá pudiera Ojalá Eh, perdón ¿Sí? Alicia Uh Beatriz, Beatriz ¿Me podés contar qué pasó? Ay, no sé Un problema entre la señora Y la hermana Clara Pero parecía grave, ¿eh? Muy grave Sí, es el pasado Que siempre vuelve Ya nos vamos a enterar Qué fue lo que pasó Mientras tanto Eh, les presento Ella es la hermana Genoveva Y ella es la hermana Beatriz Ella es la hermana Celeste Sí, la conozco por la tele Mi querida Genoveva ¿Quién iba a decir Que después de tantos años Nos íbamos a encontrar Justamente acá? Clara ¿Cómo estás? Ay, Clara, no llores No llores Contanos qué pasó Yo soy una buena persona Yo nunca quise arruinarle El casamiento a nadie No sé qué dice esta mujer Yo soy una buena persona Ay 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 Perdón ¿Me asusté? Eh Un poco, Esperanza Es que teniendo en cuenta Que ayer casi quedamos presos Por tu culpa Pensé que ibas a tener la diferencia De llegar a horario Por lo menos Sí Que no cabece tanto Bueno Despacio Suavecito Claro, viste que te dije despacito Despacito Dale Suavecito No voy a manejar más, padre Se acabó ¿Cómo basta? Se acabó, basta Me estoy sudando Me están sudando las manos, padre Pero así no vas a aprender nunca, Esperanza Bueno, no voy a aprender nunca Porque no quiero aprender nunca Porque no me sale Porque punto Porque no voy a manejar Ah, qué caprichosa que sos, eh Listo, perfecto No querés aprender Me voy ¿Para qué voy a estar acá? Al vicio Al vicio Pero ¿Así se rinde? Tan fácil se rinde, padre Pero qué poca paciencia ¡Hombre! Hola Hola Me avisaron que viniste ¿Viste? Vine a hacer una abanación Buenísimo, ¿no? Muy bien, muy bien Ustedes me van a perdonar un momentito Pero tengo a las señoras de la oración Que me están esperando en la capilla Y yo tengo que suplantar a Cintia Que no vino Así que muchas gracias, eh Tranquil ¿Por qué no vino, Máximo? A veces pareciera que no le importa nada del convento No entiendo por qué hablas así de tu hermano Sí vino ¿Y dónde está? Se quedó afuera La monjita Tu amiga ¿Con Esperanza? Con ella No sé No sé, qué sé yo Ella dijo que no sabía estacionar Y él le dijo Bueno, yo sé hacer esto Te enseño Él le está dando unas clasesitas Másicamente lo que me estaría pasando Y esos son autos con buena dirección Sí, totalmente Pero no, claramente era yo el problema Pero ahora viene todo así Pero muy groso Muy bien, Esperanza, de verdad Gracias Te felicito mucho Ay, gracias Es una satisfacción Pero no lo puedo creer Gracias Pero no, no, no Estoy muy sorprendida de mí No, yo también De vos No, pero fue como dos patadas Sí Fueron dos cosas Fueron dos cosas Y yo ahí entendí como No, no saben Tremendo Genial total Mirá que yo la paso más de cuando vengo acá Pero hoy Hoy no No, no Realmente puedo manejar un avión ya Totalmente Gracias Yo te adivino Muy bien De padre como es Para enseñar, digo Tiene que haber paciencia Tiene que haber como un cierta buena onda Como esperar a los tiempos del otro Bueno, en fin Eh, buena onda Total, vos te doy una onda Gracias Simpaticona Qué pequeño Te puedo creer por qué me costaba tanto ¿Vio lo bien que me salió recién padre todo? Sí, está bien Igual todavía no saliste a la calle, Esperanza Que eso es mucho más difícil Y bueno Ni hablar La autopista Eso es complicadísimo Así que No cantemos tanta victoria ¿No me tiras para abajo, padre? No, no te tiro para abajo Te digo la verdad Las cosas son así, Esperanza ¿Me parece a mí o a usted? ¿Qué? No, nada, dije, no importa ¿Qué me ibas a decir? Nada, nada, no iba a decir ¿Me podés decir? No importa, no importa, la verdad Odio que me hagan eso ¿Este es celoso, padre? ¿Cómo? No voy a estar celoso Esperanza Tiene todo el aspecto de una persona celosa Es ridículo lo que me estás preguntando Bueno, se lo digo No, no te lo digo ¿Por qué? ¿Qué haces Pedro afuera del aula? Tenés que estar en el aula ahora ¿Qué le pasa a este? No, él te pide No te va a contestar Porque está insoportable Pero Yo voy a ver el ensayo del coro ¿Quiere venir? Una vez le prometí que la iba a invitarse Ahí va Siempre me dice Me encantaría presenciar un ensayo del coro Bueno, venga conmigo Y no sabe cómo canta, ¿eh? Sí, sí Le voy a escuchar un compromiso de usted Sí Ojo con incorporarla Vamos a ver Me parece muy bien Que pruebe Canta bien, de verdad ¿Qué onda, brother? Todo bien ¿Todo bien? ¿Haciendo un poco de presencia? Sí, sí Se pone un poco la cara Un poco el cuerpo Igual te digo que esta vez La estoy pasando bastante bien Digo, es muy simpática Esta monjita amiga tuya Sí Muy simpática Ahora lo entiendo Sí ¿Qué entendés? No entiendo Nada, no me de bola No me de bolilla Ahora, ahora, ahora Espera, está bueno A ver cómo te va con el examen Yo creo que te va a ir bien Cualquier cosa igual Llamame Yo tengo un contacto ahí Que te lo consiga Así, no hace falta que hagas nada Ajá Bueno No, 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 no Esperanza No, decí que no Por favor, te lo pido Vos tenés que dar el examen Como corresponde Decí lo que a vos te parezca Este chico es un defensor De las leyes De la moral Cualdosa vos me avisás Bueno, está bien Vos sabés que yo Yo no sé si te lo dije ya Pero Te miro, te miro Que te tengo de algún lado ¿Me hacés? Sí, un montón de veces Me lo dijo Te lo dije, ¿no? Te lo dije ¿Ves qué ves? Te lo he dicho Con esa Te piensas como los de Yagú Que decís ¿Qué está pasando? Bueno, ya está, Máximo ¿De dónde la vas a conocer? No sé, no sé Eso es lo que estoy pensando Realmente increíble Le agradezco un montón Sí, igual es que con Máximo Nos tenemos que ir a un lugar Por eso Ajá ¿A qué lugar? Al lugar Al lugar Si vos me dijiste Bueno, hermana Un gusto Un placerazo Chau, Tommy Chau Vamos Nos vemos Podemos hacer Ay, casi que empezamos Vamos a llamar al lugar Que estamos llegando Gracias Hola Hola ¿Cómo está? Dice que verla Señora Alicia ¿Qué busca por acá? Ah, pero usted me llamó a mí No, yo no la llamé ¿Cómo que no? ¡Fui yo! Porque Yo la llamé Alicia Porque me parece que este tema Se tiene que arreglar Sí o sí Yo sé, señora Que usted está enojada Con Clarita Por todo lo que pasó Pero Usted tiene que pensar Que ella no nació monja Que ella tuvo una vida Antes de entrar al condeno Porque no era su marido En ese momento Quedó en el pasado Permiso Alicia, no vine A disculparme por mi pasado Vine a arreglar las cosas Gracias Sí, está muy bien Yo Le quiero pedir disculpas También porque Mi forma de reaccionar Fue horrible Y Es cierto Que tengo que entender Que mi marido Tuvo una vida Antes que yo Nunca quise causar Los problemas Discúlpeme Gracias Gracias Yo Hablé con mi marido Chao me aclaró todo Me dijo que era una historia Sepultada Que ya no había nada Entre ustedes Y bueno Yo soy muy celosa Y me dejé No sé Reaccioné mal Muy mal Es una historia Completamente sepultada Así que Puede quedarse tranquila Bueno Nos vamos a casar igual Así que la boda Se va a realizar Sí Me parece lo correcto Muchas gracias Esperanza Esperanza Fíjate Sí, ya sé Ya sé Ya sé que no me tendré Que haber metido Entre Jorge, Alicia Y la hermana Clara Bueno Lo quise hacer Porque me parece una injusticia Y odio las injusticias O sea Clara está mal Y yo quiero ayudarla a Clara Porque se lo merece Porque soy una buena persona Que al final hago todo mal Padre Todo mal hago Esta decisión le parece Que también estuvo mal Te iba a decir Que estuviste muy bien Porque no puede ser Que siempre yo tengo Como Estuviste bien Eso te quería decir Que a veces Hay que romper con las reglas Para solucionar las cosas Ah, sí Yo pienso siempre eso Sí, estuvo bien Que Clara Hable con Alicia Y aclaren las cosas Sí Bueno, mi idea original Era hablar yo con Alicia Pero que lo haga Clara Estuvo mucho mejor Sí, estuvo muy bien Bueno, me voy Acordate que tenés El examen de manejo mañana No te olvides Eh, sí ¿Ahí tengo los nervios? No, porque se vas a manejar Perfecto Así que te va a ir bien ¿Usted me va a acompañar, padre? No No, no creo que pueda mañana Decirle a mi hermano ¿No? Digo, te enseñó ¿Vas a estacionarlo más bien? ¿O no? Sí Bueno, que te acompañen Sí, me enseñó muy bien su hermano Me alegro Dale, después contame ¿Sí? Sí Esperanza debe estar Trindiendo a la prueba de manejo, ¿no? Ah, sí, era hoy, sí Qué raro que no fuiste ¿Por qué debería ir? Gracias, Juan Buen día Buen día No, porque como antes que Máximo le enseñe Le estabas enseñando a vos Qué sé yo, pensé que tal vez No, no puedo Tengo muchas cosas que hacer No puedo perder el tiempo Máximo va a desayunar No tengo ni idea Está metido hace un montón en el despacho No sé con quién está hablando Así que Sí, señorita Hola ¿Qué tal, padre? Buen día Tengo que comunicarle algo muy importante Me voy Adiós ¿Ya? Sí Me tengo que ir a trabajar Bueno, está bien Ok No, no, chao Chao, que tenga un lindo día Gracias No, es una monjita del convento Estamos bancando, sí No, pero ni le tomes el examen Dale el registro y ya Sí Bueno, pásamelo a Ramírez Que se lo pido yo Pásamelo Ah, nomás Sí La Biblia, padre Ah, bueno, muchas gracias, Juana Qué bien, lindo día Igualmente Hola Hola ¿Qué tal? Cuando quieras No, olvídate Está todo bien ¿Cómo todo bien? Sí, eso Está todo bien Que vengas mañana Y ya tenés el registro Ya Tranquila ¿En serio? Sí, en serio Sí, de una, digamos De una, sí ¡Vamos! Limo, 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 limo Tengo un registro Tengo, mi padre Tengo un registro No, no tenés el registro Júrame que no es pecado Sentir este amor Que rompe con las pedazas Enėra No, no tenés el registro Tengo un registro Tengo un registro